1998, es decir, esta historia tiene muchos años. 1998, entrevistamos al mismo señor que vamos a entrevistar 25 años después. El tema, él estaba señalado del crimen de Álvaro Gómez Hurtado. Entonces, en el libro, según el autor, vamos a descubrir quién es quién en el proceso judicial del caso Gómez Hurtado. Y sus extensiones, se narran historias que por su contenido humano se asemejan al guión de una película de terror que contiene drama, traición, sangre, pena y dolor, dice el autor. Y algo muy inimaginable, el infierno en el mismo centro de Bogotá llamado, paradójicamente, La Modelo. Es probable que algunos a los que se aluden y que aún viven salgan histéricamente a desmarcarse de su rol histórico en torno a los sucesos que protagonizaron de una u otra forma. El libro, repito, según su autor, hoy, su autor que está en Manizales, hoy nos dará una mirada de quién mató a Álvaro Gómez. Pues resulta que el sargento escribe un libro y tiene un inventario de los hechos, relaciona todo con todo, va a las intimidades del proceso 8000, nos recuerda entrevistas que yo ya había olvidado y reconstruye todo lo que pasaba entonces, obviamente critica la actuación de la fiscalía y ya en libertad cree saber quién mató a Álvaro Gómez. Nos atiende a esta hora sargento Berrío, buenos días. Buenos días, don Julio, buenos días a todos allá en la visora. Sí. ¿Cómo? Esta entrevista fue por radio, pero nosotros tuvimos una entrevista en televisión también. Sí. Usted me entrevistó y cuando yo estaba en la cárcel de Itagüí, llevaba apenas un año preso y esa entrevista me la consiguió en Mugre, en uno de los lugartenientes de Pablo Escobar, que estaba conmigo ahí en Itagüí, ¿cierto? Él fue el que me dijo, yo tenía un amigo periodista y lo llamábamos, bueno, usted estaba en Londres en ese momento y sin embargo se interesó porque teníamos una prueba reina en ese momento, eso fue un año después de estarlo preso. En ese momento teníamos una prueba reina del montaje y entonces usted se interesó cuando le mandamos la prueba reina por escrito que con un periodista que usted nos envió a la cárcel. Y bueno, se hizo la entrevista y desde ese momento pues hasta el día de hoy todo sigue igual, ¿no? Sí, señor, efectivamente. Bueno, yo no era amigo del Mugre, debo aclarar. El Mugre era una fuente muy importante en aquella época de Pablo Escobar. Entenderá usted que los periodistas buscamos información con distintas fuentes y con el Mugre pues así como con otras personas al margen de la ley se filtraban informaciones que eran de interés para analizar los casos. Sargento, yo voy a comenzar por el final de la entrevista. ¿Quién mató a Álvaro Gómez Hurtado? Bueno, muy bien, don Julio. Y todos los oyentes, un saludo muy especial para el doctor Alberto Casas Santamaría, que es un libro abierto en la W. Bueno, muy bien. Al doctor Álvaro Gómez Hurtado lo asesinó un consorcio. Yo lo llamo así consorcio. Cuando le dan el libro, cada uno llegará a su conclusión. Un consorcio denominado Dignidad por Colombia, que en este país nadie le dio importancia en ese momento. Ni siquiera la Fiscalía. Y menos la Fiscalía, porque la Fiscalía andaba detrás de un montaje a la inteligencia militar. Entonces ellos ya tenían todo predicho predestinado. Dignidad por Colombia es un grupo que creó Bochica, que era el comandante de un grupo llamado Gega, Jorge Eliezer Gaitán, por sus siglas. Era un grupo terrorista que hizo unos actos de terror en Colombia en esa época. Ahí los tengo en el libro determinados uno por uno para que la gente pueda saber de dónde sale Gega y de dónde sale Dignidad por Colombia. Este señor Bochica se encuentra preso en ese momento en la cárcel de Apicota, pagando una condena de 25 años por un homicidio con un vecino. Una pelea. Pero él no estaba porque era guerrillero ni nada, porque nadie en ese momento lo tenía en la mía, que digamos. Estando allá preso en la cárcel de Apicota, le llegó la oferta de asesinar al doctor Álvaro Gómez, de crear un grupo para causar terrorismo en esos momentos ángeles de Colombia que todos saben que era el proceso ocho mil en ese momento. El país estaba patasarrillado por el proceso ocho mil, el gobierno cuestionado a nivel internacional, etcétera. Y fuera de eso, pues la coordinadora guerrillera, Simón Bolívar, que todos, no sé si, creo que ya la gente no se acuerda de eso, que era otro consorcio tremendo de siete guerrillas en este país. Entonces querían, pues, patasarrillar al país más de lo que estaba. Entonces, ¿qué sucedió en ese momento? En ese momento había unas personas interesadas en asesinar al doctor Álvaro Gómez Hurtado. ¿Por qué lo querían asesinar? Porque era la cabeza de la oposición del gobierno del doctor Samper Pizano. En el proceso ocho mil, todo el mundo sabe de qué se trata, y los que no saben, en el libro se los documento perfectamente. Entonces, ¿qué sucede? Cuando le llegan con la oferta a Bochica, entonces Bochica, la oferta que le hacen es que cree un grupo o que con su grupo comience a activar el terrorismo en Bogotá directamente o donde ellos les díganla. Entonces, Bochica, pues, se cranea la idea y cambia el nombre de Jena por Dignidad por Colombia. El que le llevó la oferta a Bochica es el coronel de la policía de la Dignidad en ese momento, que no era un policía en realidad, sino que era un infiltrado de la mafia. Él siempre fue de la mafia del cartel de Valle, del Valle. Y resulta que el hombre se emitió a la policía. Entonces, aquí hay que pensar primeramente eso, era un infiltrado. Y este señor era hombre de confianza allá de los jefes del cartel, de los Rodríguez Orejuela, del hombre de los Verón, etcétera. En esos carteles de Cali y del Hotel Valle. De mucha confianza. Tenía poder porque llegó a ser subdirector de la inteligencia del GAULA de la policía. Tenía poder. Tenía subalternos. Subalternos. Entonces, ¿qué sucede? Este hombre con sus subalternos que ya los había torcido le hicieron la propuesta a un chica. ¿Por qué? Porque Carlos Castaño se había negado. A él le hicieron la propuesta primero. Este coronel, Danilo González, Daniel, y el mismo rasguño habían ido a ofrecerle a Carlos Castaño la muerte a Álvaro Gómez y él se negó. Se negó porque él siempre dijo o en ese momento dijo ¿cómo vamos a asesinar a este señor que es contrarrevolucionario? Tiene nuestras mismas ideas, etcétera. Y es un hombre de bien en este país. Entonces, como él se negó, entonces ellos se fueron a buscar a Bochica. Y a Bochica sí lo encontraron apto para eso. Hizo el grupo de unidad por Colombia y entonces ¿qué pasó? El grupo quedó listo, disponible. ¿Quiénes lo integraban? Lo integraban el capitán de la policía, Julio César Villenas, que era de la vigila y de Bogotá y en la entrevista que usted ahorita pasó un repaso ahí. Yo se lo nombré porque yo ahí lo conozco desde hace mucho tiempo como un delincuente secuestrador con la vigila porque cuando yo decía inteligencia en Bogotá él aparecía como jefe de secuestros y tengo varios antecedentes del hombre. Yo lo conocía. Don Omar, denme los nombres de los responsables del asesinato de Álvaro Gómez. ¿Quiénes son? A eso voy. Ayer se lo estoy dando. Don Julio. Pero a ver, uno por uno. ¿Uno por uno? Entonces, Danilo González. ¿Está muerto? Danilo González Daniel, que es el coronel de la... Está muerto. Está muerto. él murió en el 94. ¿Cuál sigue? Él murió en el 2004, perdón. Lo mataron, pero precisamente por eso es que lo mataron. Don Omar, Don Omar, hay muchas versiones de la muerte de Danilo, pero sigamos con la lista. Fuera de Danilo, ¿quién más participó? Exacto, Julio César Villegas. Julio César Villegas es el capitán que le estoy diciendo en la vigil. Bueno, ¿el capitán Villegas dónde está hoy? No tengo la más mínima idea. Nunca lo tocaron. La fiscalía lo sabía porque yo desde el principio se los dije y no, nunca lo tocaron. Y fuera de eso en el proceso judicial aparece su nombre por todas partes. ¿Y quién más? ¿Quién más? Fuera de Villegas y González. Nunca lo tocaron. Bueno, está Bochica, que es el jefe, pues, digámoslo, el que creó el grupo, ¿cierto? ¿Y dónde está Bochica? Bochica, tengo entendido, él cuando salió de la cárcel, se voló de la cárcel, o lo sacaron de la cárcel, en el libro yo relato cómo fue su escapada, que no fue ninguna escapada, sino que lo sacó la policía en canqueta. Entonces, este hombre se fue para el Frente del Dios de la Fara. Se fue con el segundo al mando, con Aña Santiago, que estaba ahí, también preso con él, y que se llevaron a Ñangas, ahí pues de invitado, porque Ñanga no tiene nada que ver con esto. Lo mencionas, porque él salió ese día, 31 de diciembre del 1908, además de Bochica, ¿quién más está? No, pues esos fueron, digamos, las cabezas difíciles, ¿cierto? Y la relación con el, la relación con el cartel del Norte del Valle es por cuenta de Danilo. Exactamente, exactamente, por cuenta de Danilo. Sargento, esta historia, pues, ya se ha oído, pero usted la está aterrizando más por la investigación que hizo. ¿Qué prueba tiene usted de que esto es cierto? Bueno, pues, no lo digo yo, yo lo digo en el libro, es porque hay pruebas contundentes que cuando lo lean se van a dar cuenta, pero la más importante de todas, son dos o tres pruebas importantísimas, la más importante es que el propio Fidel Castro, el presidente de Cuba, fue el que lo dijo, y entonces él deja por el piso la versión de la FARC de que mataron a Álvaro Gómez, entonces el mismo Fidel Castro, fue el que dijo, dignidad por Colombia, mataron a Álvaro Gómez, colocaron una bomba en Medellín, hacía un mes haya colocado una bomba en Medellín, dice en el comunicado Fidel Castro, que estamos hablando de la bomba del Parque San Antonio, que esa fue la puesta en escena de dignidad por Colombia, donde murieron treinta personas y hubo cuatrocientos, bueno, no me acuerdo cuántos se vieron, muchísimos, eso es un acto terrorista donde ellos, donde que ellos lo ejecutan y que nadie sabía, porque todo el mundo le echaba la culpa a la coordinadora guerrillera, pero fueron en realidad. Pero don Omar, venga, vamos por partes, porque usted ya ha señalado varios nombres y habla de la relación de Bochica con el cartel de Cali y con Danilo González, más allá de las conjeturas, usted tiene alguna evidencia de la relación real entre Bochica y el narcotráfico? Bueno, lo que pasa es lo siguiente, amigo, que usted sabe que yo estuve en la cárcel quince años, como lo dijeron ahora en la introducción, entonces, ¿qué sucede? Cuando yo estoy haciendo la investigación por el proceso Álvaro Gómez que ya les decía a mí me meten a la cárcel para torcer la investigación y para aparentar que yo soy el asesino Álvaro Gómez y para que no investigara porque ya tenía bases, entonces, ¿qué sucede? Cuando a mí me meten a la cárcel, en la cárcel yo termino la investigación que había iniciado y que me interrumpieron, esos quince años en la cárcel a mí me sirvieron para muchas cosas, una de ellas fue para yo hablar con casi todos los protagonistas de esta novela que se llama El proceso Álvaro Gómez Hurtado, pues allá en la cárcel yo me encontré con la gente del cárcel, hablé con Rodríguez Orihuela en Cali cuando me llevaron a Palmira cuando me iban a asesinar y ellos me salvaron la vida y entonces me senté a tomar grito después del suceso solo una arruina el libro totalmente y entonces él me dice nosotros no tenemos nada que ver con nosotros no tenemos nada que ver con la muerte del doctor Álvaro Gómez, yo sé que usted es inocente sargento me dijo Don Gilberto Rodríguez en ese momento allá en el patio de la cárcel y me dijo pero yo hablo por mí y por mi hermano nosotros no nos gusta ni tener cosas de crímenes resonantes ni nada pero hay otros señores que sí no puedo meter la mano por ellos yo quisiera que nos detuviéramos también en otro tema pues usted acaba de mencionar a las FARC y justamente pues ellos se habían atribuido esa responsabilidad ante la JEP si no fueron ellos y si no tuvieron responsabilidad tuvieron alguna relación y si fue así pues quiénes y cuál fue es decir yo pienso que la FARC lo que están haciendo es pescar en río revuelto como ellos les ha gustado hacerlo a lo largo de todos estos años de conflicto ustedes saben que ellos niegan cuando hay que negarlo dicen cuando hay que decirlo porque eso es lo que ellos llaman la combinación de todas las formas de lucha en su plan estratégico entonces de manera que no 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 la FARC ellos no fueron los que asesinaron al doctor Álvaro Gómez porque le repito si una personalidad como Fidel Castro que es el papá de todos ellos los deja por el piso y dice fueron estos los que asesinaron Álvaro Gómez y no lo dice porque si lo dice es porque su embajador el señor Arbesu que él mismo mandó a Colombia habló con Bochica y Bochica se lo dijo Bochica se lo dijo al embajador entre comillas porque Arbesu no es un embajador en realidad sino una estafeta de él digamoslo así muy importante fue un señor muy importante y vino a pactar y aquí le dijo chica yo hice esto yo yo maté Álvaro Gómez yo coloqué la bomba en Medellín y entonces ese ese prontuario ese currículo digamoslo así se lo mandó Fidel Castro en admiración porque es que yo en el libro relato muy bien por qué viene esa admiración y por qué eso es eso cierto entonces no la FARC la FARC en realidad ellos no mataron Álvaro Gómez los que lo mataron fueron pero es que sobre ese punto quiero 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 detenerme porque ellos hasta el momento han sido muy pocas las pruebas que han aportado ante la JEP y algunas de ellas que han salido han sido unos correos donde supuestamente se habrían felicitado allí quiero preguntarle en la investigación que usted hizo si no fueron ellos a quién estarían beneficiando o a quién le quieren cubrir la espalda atribuyéndose ese crimen ah bueno esa pregunta sí es tiene otro calibre recordemos el proceso 8000 recordemos el problema que había en ese momento mucha gente dice que que el gobierno del doctor Samper tiene mucho que ver en la muerte Álvaro Gómez yo no puedo decir eso ni lo diré jamás ni el público ni el privado porque no me costa yo jamás pues no como analista militar no puedo decir algo que no me coste que no sea A1 entonces ¿qué pasa? no simplemente yo opino que eso que ellos están haciendo es algo que de pronto pienso yo dentro de mi análisis que dicen todo el sentido y que de conocimiento anterior con la guerrilla y la subversión en Colombia que ellos llegaron a algún acuerdo en la mesa en La Habana en La Habana para favorecer una casta política y dijeron pues algún día lo vamos a a reivindicar y como ellos vieron que hasta pasaron 25 años y nada que salían los verdaderos culpables del doctor Álvaro Gómez pues simplemente dijeron bueno nosotros pero si usted perdón yo termino la idea pero si ustedes miran cuando ellos salen a reivindicarse la muerte del doctor Álvaro Gómez que es Carlos Lozada y Tivochenko y Pastoral Álapé y todos estos que eran del secretariado y que ahora son del Partido Comunes cuando ellos salen a decir eso inmediatamente los mismos guerrilleros de la FARC muchos aparecen contradiciéndoles inclusive peleando con ellos como el comandante del 22 frente que le dijo a mí no me metan en esa colada eso no es así porque si hubiera sido así yo me hubiera dado cuenta después aparece Sombra que es nada menos que el carcelero de la FARC y dice él se metió en ese problemita diciendo que mató a Álvaro Gómez que se salga de él ahí Sombra lo dijo y que a Córdoba también ha dicho yo sé quién mató a Álvaro Gómez y etcétera o sea hay contradicciones de lo que ellos se están atribuyendo entonces ahí en el libro también yo demuestro eso permítame hacerle otra pregunta usted en el manuscrito de su libro asegura que el gobierno fue alertado del posible del golpe de estado que querían hacer por el embajador de Estados Unidos Miles Frechette yo quisiera preguntarle a usted cuál era la intención del gobierno de Estados Unidos para alertar al presidente San Pedro en ese momento de que había un golpe de estado en plan bueno muy bien la respuesta es la siguiente un embajador de Estados Unidos en cualquier país del mundo supongo que si sabe que le van a dar un golpe de estado a ese presidente donde él está el embajador pues es lo primero que hace decirle pilas que lo van a golpear cierto eso es normal pero en este caso no es normal en este caso lo que hizo el señor Miles Frechette fue ir a a a que a a profundizar una crisis porque él era un marrullero ese señor era un marrullero y él fue uno de los que comenzó con ese asunto de golpe de estado militares porque quería formar una crisis en la cúpula militar entonces el señor Miles Frechette eso fue lo que hizo ir a decirle a Sanper que habían unos conspiretas por ahí que se había dado cuenta de que lo iban a golpear pero esos conspiretas de que él habla son unos señores que se reunían sí señor hablar de política y a maldecir a Sanper y a maldecir en el proceso ocho mil y miles de cosas pero jamás en la vida ellos conspiraron con militares para un golpe de estado el golpe de estado famoso golpe de estado que sonó ruido de sables en esa época del proceso ocho mil fue simplemente una ideología de el abogado del doctor Sanper que se llamaba en ese momento el doctor Gómez Méndez que era uno de los abogados de Sanper un año antes de ser fiscal y entonces él fue el que en su ideología en su mente dijo no es que va a haber un golpe de estado y hay unos militares pero sin pruebas de absolutamente nada porque entre otras cosas las fuerzas militares en Colombia no tienen en ningún momento dentro de su agenda dar golpes de estado eso es lo que hizo Rojas Pinilla por allá eso fue algo insólito pero las fuerzas militares no tienen esa ideología y fuera de eso perdón le termino la idea porque no la puedo dejar en el aire y menos esta pero es que pasa resulta lo siguiente que esa ideología de golpe de estado de Rubio de Sables fue una estrategia precisamente para empezar a desviar para empezar a desviar la vaina del proceso ocho mil la tensión sobre el problema del gobierno americano en ese momento de la entrada de miles de millones de pesos del cartel de Cali a la campaña de Sanper Presidente que eso es un hecho porque eso es una realidad y entonces ¿qué pasa? ese golpe de estado esa reacción de golpe de estado nunca la hubo entonces dijeron no, a Álvaro Gómez lo mataron los militares porque no quiso acceder a ser en la cabeza del golpe de estado una falacia total un absurdo total y ahí fue cuando se inició a engendrar todo el montaje contra nosotros necesitaban unas personas que hayan matado Álvaro Gómez y ahí estaba yo estaba el grupo cazador y entonces desde ahí empezó el montaje Sargento una cosa es que varios de los testimonios que usted cita son de personas que por el natural paso del tiempo o por temas de violencia han muerto o sea son testigos que no tienen como ratificar lo que se ha dicho pero me llama la atención sobre todo el tema de Fidel Castro ¿cómo se puede certificar o qué certeza tiene usted que Fidel Castro dijo lo que usted dijo sobre el crimen? bueno hay muchos archivos yo quiero que ustedes recuerden algo primero era investigador del proceso Álvaro Gómez que me mandaron a hacerlo segundo era un analista militar de inteligencia militar muy curtido que tenía más de 18 años de experiencia y que gozaba de la confianza de los militares de la cúpula militar etcétera entonces por eso yo pues me documento siempre toda la vida me he documentado yo no hablo por hablar entonces aquí para este libro yo me documenté si usted se mete a internet y busca toda la vida de Fidel Castro ahí va a encontrar que en un libro que se llama La Paz en Colombia ahí aparece claramente diciendo esa perla sobre la muerte del doctor Álvaro Gómez y que se la vio el mismo chica a su embajador entonces si la misma persona que mata Álvaro Gómez lo dice y no le vamos a creer y viendo quién era y viendo que creó ese grupo fue para eso entonces no le creemos a él y también él mismo ante la fiscalía declaró que él había creado a dignidad por Colombia es que ahí está en el proceso y está en los archivos entonces él mismo él dijo en la fiscalía no es que yo creía a dignidad por Colombia porque como ya sabían que yo era el jefe de EGENA entonces yo no podía aparecer ahí y lo mismo pensaron los del cartel dijeron nosotros no podemos aparecer como culpables de esta muerte ni lo que va a pasar y por eso crearon este grupo y este grupo lo crearon para que actuara igual que actuaron los extraditables de Pablo Escobar Pablo Escobar y su gente crearon el cartel de Medellín el grupo de los extraditables ¿para qué? pero sargento perdóneme porque hay que hacer algunas precisiones y claridades sobre lo que usted ha mencionado en esta entrevista usted dice por ejemplo que el exfiscal Alfonso Gómez Méndez fue abogado del expresidente Ernesto Samper lo cual no es cierto pero también quiero que nos cuente de otros personajes secundarios que usted vincula a su versión de los hechos porque al final la gran deuda histórica que hay sobre este caso tiene que ver con la verdad y la justicia y por eso quiero que nos hable sobre las evidencias puntuales por ejemplo del papel de la Fiscalía General de la Nación a la que usted le endilga responsabilidad en el supuesto encubrimiento de la verdad detrás del magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado ¿esta información que usted entrega en su libro de alguna forma va a lograr un aporte a que haya esa verdad a que esos responsables que no han pagado puedan y sean llevados ante la justicia? Absolutamente sí claro que sí y una de las razones por las cuales yo escribo este libro una porque son varias yo le pido el favor de que no me corten las respuestas porque si no ustedes se quedan en las mismas con la pregunta entonces ¿qué pasa? es que lo que usted me pregunta es verdad una de las razones por las cuales yo escribí el libro fue ese para contribuir con lo que yo investigué antes de que me echaran mano y me metieran a la cárcel injustamente por 15 años y luego en la cárcel donde establecí establecí diálogo con todos esos actores repito son gente que supo por ejemplo con los narcotraficantes ellos me cortaban incidencias me decían esto no lo puedo decir pero esto sí se lo puedo decir etcétera y en los varios patios en Palmira en Itagüí en La Modelo etcétera entonces y con otros actores con guerrilleros incluso entonces yo estoy contribuyendo de alguna forma a la realidad a la verdad a la luz por eso digo que este proceso Álvaro Gómez han sido sombras nada más yo quiero contribuir con la verdad exactamente para que los organismos perdónenme para que los organismos que van a investigar porque este es un crimen de lesa humanidad que no va a tener calucidad para que los que van a investigar sea la fiscalía ahora actual o la G o lo que sea tengan una base para reiniciar la investigación porque es que nunca ha habido una investigación señores nunca la ha habido sargento dígame pues claro que sí la hubo y esa investigación concluyó con la responsabilidad de usted y otros militares usted dice no 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 responsabilidad no al contrario perdóneme perdóneme que la interrumpa perdóneme por favor nosotros somos inocentes y fuimos declarados inocentes por las dos instancias judiciales en ese sí pero sargento tiene todo hombre pero eso es lo que le estoy diciendo inicialmente esa investigación concluyó que ustedes eran los responsables después usted acudió a los tribunales y en dos instancias demostró que usted y sus compañeros eran inocentes pero hubo una investigación que no llevó a la conclusión que el país esperaba es cierto pero mire usted habla en el libro varias veces perdóneme señor no fue una investigación es que eso es lo que yo quiero decirle al país permítame que se lo diga en este instante que usted me hace la pregunta es que porque si no vamos a quedar el país lo mismo con las mismas dudas no es que no hubo una investigación por favor la fiscalía de esa época un día usted nos quiere decir que un día el doctor Gómez Méndez se levantó y dijo echemosle la culpa a estos seis tipos y cerramos el caso no 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 ese día no puede que lo haya sucedido que me levanté no de esa forma no 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 de esa forma no tuvo que haber habido yo lo digo en el libro tuvo que haber habido y hay y la hay una mano que está oculta una cara oculta que fue la que manipuló todo entonces esa persona esa cara oculta es la que tiene ahorita en este momento o la que debe establecer la justicia encontrarla quien es un político de la casa Nariño o un político de otra no sé pero está la mafia de San y la mafia del norte del valle detrás de eso eso es verdad pero pero es que yo si tengo que hablar del doctor Alfonso Gómez Méndez por una razón muy sencilla me disculpa que se lo diga pero el doctor Alfonso Gómez Méndez usted mira los archivos de esa época salía por televisión a decir y a jurar ante todo el mundo de que el grupo cazador el ejército nacional y el vicefiscal salió diciendo el ejército nacional asesinó al doctor Álvaro Gómez entonces en este momento es cuando nosotros tenemos que decir eso es falso y cuando ellos lo decían lo decían sin ninguna prueba solamente con testigos falsos porque los testigos que ellos que ellos recaudaron eso es culpa de ellos ¿no? porque el jefe de la fiscalía para que recluten un montón de testigos falsos y digan estos señores entonces el doctor Alfonso Gómez Méndez lo dijo sargento es que si usted no nos deja hablar pues nos va a tocar interrumpir la entrevista sargento para que pero a ver sargento podemos preguntar o no si claro pero también no dejes responder por favor pero es que no ha hecho sino hablar sargento permítanos preguntarle el fiscal de la época recibió una información que le llevó a concluir lo que concluyó que lo indujeron al error que los testigos eran falsos ese es otro tema pero ahí se llegó a una conclusión luego se demostró que ustedes eran inocentes ¿cómo hacemos para no creer en algo que usted está dejando en esta entrevista? es que este libro es una retaliación suya contra Alfonso Gómez Méndez no es una pregunta ¿sí? no 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 al contrario por eso yo desde el principio en la instrucción digo que no lo hago sin odios sin rencores y no es una denuncia también lo digo ahí no es una denuncia porque obviamente aquí no cae una denuncia contra nadie porque así como a mí me cacharon injustamente yo tampoco puedo pagar con la misma moneda ni lo haré jamás esto no es una denuncia ni contra el doctor Alfonso Gómez yo estoy extrayendo a colación el momento de esa época cuando yo estaba en una cárcel y y mi familia y todo el mundo sufriendo porque estaba diciendo que yo había asesinado a un gran líder en este país entonces pero no es una denuncia pero mire pero mire pero mire hay una cosa hay una cosa que si me parece importante tenerla en cuenta y es que la investigación sobre el asesinato de Álvaro Gómez no lo inunció el doctor Gómez Méndez lo inunció el fiscal Paldivieso y el doctor Gómez ni fue abogado de Sanper ni fue el que inició el proceso le tocó continuarlo pero no lo abrió él él llegó cuando ya el proceso de investigación había iniciado su curso claro que sí su aclaración es perfecta y le agradezco pero yo lo sé y en el libro lo digo es que yo lo aclaro en ningún momento por eso le digo que yo le estoy echando agua sucia a quien no se lo va a echar yo estoy diciendo es que y si ustedes miran en los archivos anteriores es una realidad él no puede negar eso el doctor Alfonso Gómez Méndez no puede negar que él dijo que del golpe de estado y que él fue uno de los que en su mente lo dijo y bueno y que nosotros éramos las sesiones de Alfonso Gómez como le acabo de decir ahí pero entonces ¿qué pasa? yo digo yo le doy la duda a él yo le dejo la imagen de duda porque yo digo y se lo digo a ustedes y lo digo a la nación y en el libro lo digo que a lo mejor fue inducido engañado por los del CTI que sí sabían que estaban haciendo un montaje pero hablando de esto de la fiscalía a mí me sorprende algo que aparece en la página 148 de su manuscrito porque usted menciona a dos de las mujeres que integran hoy la terna para elegir fiscal general de la nación bueno no me equivoco no hoy hasta ayer porque ya Amparo Cerón no está en la terna sin embargo usted menciona ahí a Amelia Pérez ¿por qué razón la menciona si no tienen nada que ver por lo menos de lo que yo vi en su libro con la investigación o usted está insinuando que Amelia Pérez hoy en la terna para ser fiscal general de la nación tuvo algo que ver dentro de esto que usted denuncia como un encubrimiento de una estrategia para señalar a quienes no lo fueron como responsables del asesinato de Álvaro Gómez Hurtado no en esto ustedes también me entenderán lo siguiente en este proceso que tantos años lleva hay muchos vericuetos ahora si yo en esa época esta señora y muchas otras porque yo nombré a todos los del CTI y a todos los de la fiscalía que estaban en ese momento usted menciona en ese párrafo solamente a tres personas Amparo Cerón Amelia Pérez y Luz Marina Bella dos de ellas integrantes de la primera terna que presentó el presidente Gustavo Petro para ser fiscal general de la nación ¿por qué las menciona? ¿qué tuvo que ver por ejemplo Amelia Pérez que hoy sigue como integrante de la terna en la investigación que usted está señalando como espuria o como buscando generar una cortina de humo sobre lo que en realidad pasó ¿qué hizo Amelia Pérez? No, no, no la cortina de humo sobre lo que en realidad pasó la echaron jue ellos allá en esa época porque yo era la víctima ¿pero qué hizo ella? ¿qué hizo Amelia Pérez? Yo la estoy nombrando sola yo la estoy nombrando es ¿por qué razón? porque en esa época en la fiscalía yo estoy diciendo estaban tales y tales y tales personas en la fiscalía pero en ningún momento estoy diciendo que ella tiene algo que ver y eso no le parece entonces usted mete en el costal de la fiscalía a todo el mundo porque estaban ahí en esa época porque estoy nombra es como nombrar la cúpula militar yo la nombro y nombrar la gente que estaba en el CTI y la nombro pero eso no quiere decir que todos no porque es que usted usted está mire usted los incluye en el punto de quién a quién encubre la fiscalía y usted empieza a mencionar nombres y nombres y nombres y de repente aparece el de Amelia Pérez que está hoy en la terna y el de Amparo Cerón que hasta ayer pues ya sabemos por qué decisiones judiciales pues estaba en la terna entonces usted no quiere tal vez a través de este libro afectar el proceso de elección de fiscal general de la nación no 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 me extraña es que cuando yo escribí este libro yo ni siquiera sabía o nadie sabía que ellos iban a hacer porque esto es reciente ¿sí o no? usted mismo me puede decir que es reciente entonces no 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 tiene absolutamente nada que ver ni tampoco estoy en contra de esas señoras para nada ni tampoco con el señor presidente Gustavo Petro que tiene todo el poder es el presidente de la república en este momento nosotros no podemos ir en contra de lo que él quiera nos dar tres o dos mujeres o no eso no es uno de menos y no lo hago con ese propósito tampoco tengo que aclararlo simplemente estoy y eso que yo estoy escribiendo acá yo no tenía escrito hace mucho tiempo desde la cárcel porque eso no ha cambiado o sea los que eran de la fiscalía en ese momento etcétera lo que dijo el doctor sobre 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 el doctor Gómez Méndez es verdad él llegó a la fiscalía en el ochenta en el noventa y siete o sea y entonces ocho mil fue en el noventa y cinco pero cuando él llegó en el noventa y siete ahí fue cuando me echaron mano a mí precisamente entonces yo no tengo la culpa de que sea esas cosas que coincidan a mí me cogen el siete de marzo del noventa y siete cierto él ya ya había había recibido el fiscal antes no porque no era fiscal era el doctor el valdivieso que hoy tiene su proceso ocho mil entonces tampoco es que se trata pues de ir así tan no 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 yo estoy nombrando es un libro y yo estoy contando las cosas desde la perspectiva de esa época y por eso digo viajo por el túnel del tiempo viajo 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 que mandaron a matar o fueron los que tal cosa no que ellos son protagonistas de todo esto lo mismo que yo lo mismo que la que 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 la fan lo mismo que el día por Colombia Sargento quiero preguntarle usted a lo largo de esta entrevista ha mencionado que ha hablado con personas en las cárceles yo quiero preguntarle estas personas quiénes son y si están dispuestas a contarle lo que le contaron a usted en la justicia no o sea eso sí no lo creo yo porque lo primero que me decían era esto yo se lo cuento porque lo aprecio porque sí que usted es inocente o porque etcétera pero yo no creo pero es que el problema es que la gran mayoría están muertos y tampoco es culpa mía por ejemplo Iván Urdino a las rajales mire le cuento en un minutico lo que pasó con él nosotros nos trasladan de la cárcel de Italia a la cárcel modelo en el 99 coincidimos en el avión él y yo mi hermano Henry que también estaba ahí que es otra víctima y otros entonces don Iván se sienta a mi lado en el avión que es un avión enfrentado de la policía y entonces me dice que joven yo sé que usted es inocente y tal comienza a tocar el tema de Álvaro Gómez yo sé que usted era un investigador yo sí sé quién lo mató pero no le puedo decir usted sabrá entenderme eso es un secreto y dijo pero yo sé que usted es inocente y usted y su hermano son personas que me imagino que no tienen con qué pagar un abogado yo les voy a mandar mi abogado para que lo represente gratis entonces yo le dije don Iván le agradezco mucho su ofrecimiento pero yo ya tengo abogado ya el ejército no lo pagó o sea el mismo ejército nos brindó el abogado porque en el ejército sabe que somos inocentes y nos quieren ayudar entonces yo le dije pero le agradezco mucho su ofrecimiento ahí entablamos un diálogo larguito hasta que llegamos a Bogotá cuando llegó el avión a Bogotá a él lo meten en el furgón para la picota con mi hermano y a mí me mandan para la modelo entonces ¿qué pasa? él me contó intimidades ese día yo no puedo decir que él si estuviera vivo no sé de pronto lo dirá no yo no le contesto porque ellos se lavan las manos obviamente yo no entiendo así pero aquí en mi investigación y en el libro yo coloco y estoy hablando de cosas porque me las dijeron y porque yo estoy seguro que fueron así cuando don Gilberto me dice que ellos no tenían nada que ver yo le creo yo le creo pero también me hizo una salvedad pero hay unas personas acá que ellos sí tenían mucho miedo de las traiciones y no sé qué y etcétera y entonces yo ya no puedo meter la mano por ellos o sea me dejó ahí la necesidad ya tengo una última una última pregunta sí señor el coronel Bernardo Ruiz Silva ¿qué dijo de su libro? no mi coronel Bernardo Ruiz Silva él está en su digamos entre comillas en sus cuarteles de invierno el hombre pues yo yo he tenido contacto con él en ciertos momentos hablamos pero pero no él ni siquiera sabe que yo que yo hoy iba a hablar de este libro él sí sabía que yo iba a escribir un libro y que estaba en eso pero él no sabe pues esto que yo estoy hoy aquí en la W no sé qué pensará pero yo creo que a él le va a gustar mucho porque es que nosotros teníamos algún día que hablar de nuestra situación de nuestra inocencia porque en cualquier momento se ve otra persona y dice no es que los militares sí mataron a Álvaro Gómez y vuelven otra vez a meternos no en la justicia porque ya es cosa juzgada para nosotros pero sí en nuestra imagen porque es que uno tiene derecho también a defender su imagen yo de toda manera les agradezco mucho a ustedes que me hayan escuchado y el libro está a disposición de la gente no sé desde qué momento que haya un editorial que quiera colaborarle para para evitarlo porque pues medios económicos no hay para ello solamente quería reivindicar lo del libro y que lo lean porque ahí está es que para poder entender todo hay que leer el libro definitivamente él es el autor se llama Omar Berrío sargento investigador y protagonista del caso Gómez Hurtado ha sido usted muy amable sargento y estaremos atentos a esto es prácticamente mirando el libro un libreto de televisión de una serie porque viaja por todo el tiempo desde el asesinato del doctor Gómez hasta la fecha ha sido usted muy amable sargento y estaremos atentos al futuro de su libro yo les agradezco a ustedes mucho el tiempo la oportunidad la atención la paciencia muy amables por escucharme y estoy a su disposición muchas gracias muy amable acompáñenos en el canal de youtube arroba julio sánchez cristo oficial chau chau Gracias por ver el video.